¡Hola, lindo amiguito! Es curioso pensar que un día serás grande y aterrador. Con este amplificador que le robamos al profesor Rashid, podemos transformar a estos animales en gigantes. ¡Vamos a pasar un estupendo día en el zoológico, Morphle! ¡Sí! ¡Mila, Morphle! ¡Los bandidos están transformando a los animales en gigantes! ¡Oh, no! ¡Necesitamos recuperar el amplificador! ¡Morphle, transfórmate en un superhéroe! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Devuélvanos el amplificador, bandidos! ¡Ni lo piensen! ¡Yorn, amplifícalos! ¡Oh, oh! No pensamos eso muy bien. ¡Regresaremos! ¡Ya! ¡Genial! ¡Ahora reduzcamos a todos los animales! ¡Mira! ¡Ahí va el pingüino! ¡Súper! ¡Llevamos uno! ¡Ahí estás, León! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Aaah! ¡Je, je, je! ¡Bien hecho, Murphle! ¡Hola, mono! ¡Devolvámosle a la normalidad! ¡Hola, guardián del zoológico Kenneth! ¡Estamos de vuelta! ¡Genial! Pero... ¡Oh, no! ¡Se han vuelto muy pequeños! ¡Pero siguen siendo grandes animales! ¡Mira, Marple! ¡Ayuda! ¡Los ladrones de regalos de Navidad usaron mi máquina del tiempo para robar un T-Rex del pasado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no somos los ladrones de regalos de Navidad! ¡Ahora somos los Dinopandidos! ¡Murple! ¡Transfórmate en una patrulla! ¡Murple! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no eres tan valiente, ¿verdad? ¡Ahora esta es nuestra ciudad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Transfórmate en una ambulancia! ¡Una gran ambulancia para dinosaurios! ¡No creo que esto sea lo suficientemente grande! 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 ¡No en mi ciudad tienes una multa! ¿Qué? ¡Pero... ¡Oh! 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 ¡Mi pelota! ¡Oh, no! ¡Algo anda mal! Se debe haber cambiado el nivel de robopolicía a muy estricto. ¡Miren! ¿Qué? ¡Tienes una multa por caminar sobre el césped! ¡Ni siquiera estaba caminando sobre el césped! ¿Ibas a hacerlo aquí? ¡Tenemos que bajar el nivel! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ve tras él, Morphle! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Dónde está? Intenta de nuevo, Morphle. ¡Morphle, no hay calzón! Inaceptable. Esto tiene que terminar. ¿Pero cómo? Tengo una idea. Necesitamos que Robo Policía venga hacia nosotros. ¡Transfórmate en un megáfono! ¡Estoy a punto de pisar el césped! ¡Detente! ¡Tienes una multa! ¡Ahora, Morphle! ¡Lo lograron, Mila y Morphle! ¡Oh, no! Tal vez dos oficiales de Policía Freeze son demasiado. ¡Ja, ja, ja, ja! Mila, Morphle, necesitamos su ayuda. Mi padre se lastimó el pie y ahora no puede entregar ninguno de sus premios. ¡Morphle, transfórmate en una motocicleta! ¡Morphle, transfórmate en una motocicleta! ¡Espere! ¡Usted ganó este premio! ¡Vuelva! Mila y Morphle, están aquí para ayudar, papi. ¡Estupendo! ¡Subamos estos premios y movámonos! ¡Wow! ¡Morphle, necesitarás ser algo más grande para eso! ¡Transfórmate en un camión de volteo! ¡Miren! ¡Ahí está nuestro primer ganador! ¡Ganaste el premio por ser el perrito más lindo! ¡Oh, no! ¡Tú te llevas el premio al mejor surfista! ¡Tú ganas el premio al mejor mecánico! ¡Pero dice la chica más linda! ¡No, Morphle, te equivocaste! ¡Dale el premio al mejor mecánico! ¡No, no, no! ¡Este está bien! ¡Lo conservaré! ¡Tú ganas el premio al mejor monstruo de las nubes! ¡Pero soy el único monstruo de las nubes! ¡Muchas gracias, Mila y Morphle! ¡Entregamos todos mis premios! ¡No, papi! ¡Todavía hay un premio más por entregar! ¡El premio al mejor papá! Bueno, este tiene que irse. ¡Morphle, transfórmate en una cerradora! ¡Córtese árbol, Morphle! ¡A Morphle le gusta cortar árboles! La gran tormenta de ayer arrancó muchos árboles. Si las raíces de los árboles no están en la tierra como deben, pueden caerse de repente. Y eso puede ser muy peligroso. A Morphle le encanta cortar árboles. ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Saltos tubos de ensayo! ¿Está bien, profesor Rashid? Este es mi último invento. Todo lo que irradio con él se vuelve muy grande o muy pequeño. ¡Ah! ¡Genial! ¡Morphle cortó el árbol! ¡Oh, no! ¡Morphle, detente! ¡Alto, Morphle! ¡No tenías por qué cortar esos árboles! ¡Oh, no! ¡Morphle cortó demasiados árboles! ¡Mi hermoso bosque ha desaparecido! ¿Dónde vivirán ahora los animales del bosque? ¡Estos árboles tardarán años en crecer! ¡Morphle lo lamenta! ¡Esperen! ¡Tengo una idea! Profesor Rashid, ¿podemos tomar prestado su invento? ¡Alguien ha robado las ruedas de mi camión de remolque! ¡Morphle! ¡Transfórmate tú también en un camión de remolque! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Oh, gracias, Mila y Morphle! ¡Oh, miren! ¡Todas las ruedas han sido robadas! ¡Oh, no! ¡Oh, mire! ¡Mira! ¡Los bandidos de ruedas! ¡No, no, no! ¡El incendio! ¡Los bandidos de ruedas! ¡Oh, mira! ¡No están las ruedas! ¡Ahora cómo vamos a llegar al hospital! ¡Oye! ¡Son Mila y Morphle! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No en mi ciudad! ¡No en mi ciudad! ¡No! ¡No! ¡Atrápenlos, Mila y Morphle! ¡Atrápenlos, Mila y Morphle! ¡Atrápenlos, Mila y Morphle! Recién hablé con su papá por teléfono y regresará a casa en dos días. ¡Eso es maravilloso! Nos hemos divertido mucho quedándonos contigo, tío Wilfred, pero extrañamos a papá. No se preocupen. Volverán desde que se den cuenta. Buenas noches, tío Wilfred. Buenas noches, Mila y Morphle. Buenas noches, tío Wilfred. ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Qué? ¡Ah, Mila, Morphle! Algo muy extraño ha ocurrido. Algunas de las casas se han movido durante la noche. ¿Pueden Morphle y tú regresarlas a su lugar? ¡Claro que sí, tío Wilfred! ¡Morphle, transformate en un helicóptero! 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 Sí, yo también, Morphle. Vayamos directo a la cama. ¡Mira eso, Murphle! La estación de policía está... ¡viva! ¡Guau! Por eso todas las casas estaban en un lugar equivocado ¡Rápido, Murphle! Transfórmate en un avión para que podamos seguirla ¡Suscríbete al canal! ¿No se supone que estés aquí, estación de policía? ¿Tendremos que regresarte? O tu dueño no estará feliz cuando se despierte ¡Ah! ¡Espera! ¡Casa Mila y Murphle! ¡Tú eres nuestra casa! ¿Por qué estás aquí? ¿Nos buscabas a nosotros? ¿Nos extrañabas? ¡Oh, lo siento! Nos estamos quedando en casa del tío Wilfred Pero... Papá regresará pronto Y entonces nosotros volveremos también Ahora, déjanos llevarte de vuelta a nuestra calle ¡Eso es extraño! ¡Una nube! ¡Hacer la casa! ¡Viva! Tienes razón, Murphle Investiguemos ¡Transfórmate en un cohete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Hola, Melee Morphle! ¿Pero qué hacen afuera tan tarde? ¿No deberían estar en la cama? Sí, pero todas las casas están paseando por la ciudad debido a ese humo verde. ¡Oh, vaya! Estábamos preparando esta poción para nuestra propia casa y no nos dimos cuenta de que el humo sería tan fuerte. ¡Pero ahora está lista! ¡Miren lo que hace! ¡Hola a todos! ¡Guau! ¡Hola, señor Casa! Señor Casa, ¿llevaría a nuestros amigos a su hogar? Creo que han tenido suficiente emoción para una noche. ¡Será un placer! ¿Me he vuelto loco? ¿O recién estabas caminando? ¡Papá! ¡Regresaste! ¡Te extrañamos! ¡Ah, Melee Morphle! ¡Qué bueno verlos otra vez! ¡Pero qué hacen despiertos tan tarde! ¡Oh, vaya! Bueno, nos vamos. ¡Que tengan una buena noche! ¡Buenas noches! ¡Adiós! Bueno, Mila, creo que han tenido toda una aventura durante mi ausencia. ¡En verdad que sí! Pero primero entremos a nuestra casa para que ya no nos extrañen más. ¡Hola, Morphle! ¡Oh, cómo te sientes! ¡Morphle, sentir bien! ¡Pobre Morphle, parece que aún estás enfermo. Necesitas descansar mucho para recuperarte. No te preocupes, Morphle. Papá y yo cuidaremos de ti. ¡Hola, Mila! ¡Hola, April! ¿Pueden Morphle y tú salir a jugar? ¡Sí quiero jugar! Pero Morphle está enfermo y dije que cuidaría de él. ¡Morphle, jugar también! ¡Achú! No, Morphle. Necesitas descansar para recuperarte. ¡Pero, pero, pero, pero! No, Morphle. Tú puedes ir a jugar, Mila. Yo cuidaré de Morphle. Gracias, papá. Descansa bien, Morphle. Adiós, Morphle. Muy bien, Morphle. ¿Qué tal si te leo una historia? ¿Morphle? ¡Morphle, querer jugar! ¡Mila! ¡Morphle, regresar pronto! Regresarse una vez. Mila, ¿dónde está Mila? ¡Morphle, cuidarse! ¡Afuera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Morphle! ¿Estás bien? ¡Morphle, buscará! ¡Ah, achú! ¡Ey! ¡Le tengo miedo a los ratones! ¡Morphle, disculpar! ¡Aléjate, tigre malo! ¡Fuera! ¡Salud! ¡Salud! ¡Oh, no! ¡Achú! ¡Oh! ¡Mila, ¿está aquí! ¡Mila! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Mila! ¿Qué haces afuera? ¡Morphle, querer jugar! ¡Pero estás enfermo! ¡Necesitas descansar! ¡Vayamos a casa, Morphle! ¡Me quedaré contigo! ¡Achú! ¡Ah! ¡Morphle, no enfermo! ¡Ah! ¡Eso es genial, Morphle! ¡Achú! ¡Oh, oh!